Gracias a todos por estar esta tarde tan inóspita, tan internal aquí. Lo que yo querría hacer es un análisis breve de esas tendencias globales y tratar de responder a la pregunta de si estamos en un cambio de ciclo en el sistema internacional desde una perspectiva, y el anuncio de antemano, eminentemente europea y en cierta forma eurocéntrica, deliberadamente. Porque para ello voy a utilizar como pretexto, como excusa, dos aproximaciones al sistema internacional que ha tenido la Unión Europea, una de ellas más reciente, y es el diagnóstico y las respuestas que la Unión Europea da al sistema internacional a través de su estrategia de seguridad, y concretamente los dos documentos, las dos estrategias de seguridad que la Unión Europea ha elaborado. La de 2003, llamado Documento Solana, titulado Una Europa segura en un mundo mejor, reformada después en el 2008, y la estrategia de seguridad, la estrategia global y de seguridad que se ha presentado recientemente por parte de la nueva alta representante de Relaciones Internacionales, de la Unión Europea, la señora Federica Mogherini, que hace también una lectura del sistema internacional y trata de diagnosticar desde esa perspectiva europea cuáles son los elementos de cambio y cómo ha de responderse desde la particular posición de la Unión. Entonces, a través de estos dos cortes, de esta mirada europea, que no tiene evidentemente que ser compartida y que tiene, lo digo de antemano, esos sesgos eurocéntricos, pues trataré de compartir con ustedes esa reflexión y esa respuesta a la gran pregunta que nos reúne hoy, si efectivamente estamos en un cambio de ciclo. La estrategia de 2003, Una Europa segura en un mundo mejor, es una estrategia que aparece en un contexto muy concreto y es heredera de algunos elementos, como por ejemplo ese optimismo fin de la historia de los años 90, con su versión actualizada del argumento de la paz liberal y el compromiso con la expansión de la comunidad de democracia de mercado, una idea que ya en el periodo Clinton, con el secretario de Estado de Anthony Lake, había planteado, entendiendo que existiría una confluencia de intereses entre la expansión de ese orden liberal y la posición de seguridad de la Unión Europea. Cierto es que está matizado por los acontecimientos de Irak, que es una respuesta en gran medida a lo que se entiende que es una ruptura por parte de Estados Unidos unilateral de ese contexto, pero imbuida sin duda de esa visión optimista de posguerra fría. Recibe también y recoge el concepto de seguridad humana de Naciones Unidas y en concreto esa visión ampliada de la seguridad, aspectos económicos, sociales, ambientales y políticos. Esa idea heredera del discurso de las cuatro libertades de Roosevelt de que no solamente hay que liberar al ser humano del miedo, sino también hay que liberarle de la necesidad. Y que por lo tanto el desarrollo humano y la seguridad humana van de la mano. Y también, en cierta forma, recoge ese concepto de desarrollo, de Amartya Sen, en el que desarrollo y libertad estarían íntimamente ligados. Y que no puede haber seguridad sin esos dos elementos. Y además esto era muy afín a la identidad, a la autopercepción de la Unión Europea como potencia civil. Y a ese fortalecimiento de la identidad europea en 2003, de una identidad europea de potencia civil basada en valores respecto al unilateralismo estadounidense y respecto a la política agresiva de los Estados Unidos en Irak. Un momento de brecha transatlántica en el que parecía oportuno remarcar esas diferencias de enfoque hacia la seguridad internacional por la Unión Europea. Y por ello, un tercer elemento es que recoge, encapsula ese documento Solana, un cierto excepcionalismo europeo. No solamente hay un excepcionalismo estadounidense, también lo hay por parte europea. Esta idea, de nuevo, de una potencia civil basada en valores y la convicción profunda de la Unión Europea en su capacidad transformadora, en su diplomacia transformadora a través de distintos círculos concéntricos de europeización. Conforme se irían adaptando estructuras de países vecinos o la vecindad o más lejos, por ejemplo, en la relación con América Latina, la que Unión Europea claramente ha tratado de promover su modelo económico, político y social, pues se lograría ir avanzando en esa agenda de seguridad, con objetivos como la cohesión social, el regionalismo y la integración o la gobernanza a multinivel. Es una estrategia que está fuertemente imbuida de la convicción en las bondades del modelo de gobernanza europeo. Y cómo este modelo podría servir más allá de Europa para dominear la globalización, para someter la globalización a reglas, una globalización carente de regulación adecuada. Reflejaba, en definitiva, un alto grado de optimismo y de autoconfianza por parte de la Unión Europea. Y el argumento fundamental de la estrategia del documento 2003, como su título indicaba, no era para asegurar un mundo mejor, es que la Unión Europea tendría la capacidad de mejorar el mundo y de esta forma, con una visión teleológica de progreso, de esa forma, generar un entorno de seguridad, no solamente para sí, sino también para otros. Es una estrategia que está basada en el uso de los instrumentos civiles, desarrollo, comercio, en una diplomacia basada en valores, una diplomacia fuertemente normativa, de carácter cosmopolita, comprometida con el internacionalismo liberal, pero al mismo tiempo con esa safe case europea de cohesión social, de integración regional, y fuertemente comprometida con el concepto, la práctica del multilateralismo eficaz, entendiéndose que ese multilateralismo, conforme al modelo existente en ese momento, el dado de la guerra fría, podría complementarse con el regionalismo y el interregionalismo. La gobernanza del sistema internacional dependería, no solamente de las organizaciones multilaterales, sino de una red de regiones fuertes, lideradas por países con un liderazgo cooperativo, que podrían asumir en cada región ese papel. Y finalmente, ya se percibe en ese momento, el ascenso de los países emergentes, y lo que se plantea desde la Unión Europea es una estrategia de vinculación, de engagement. Hay que traer a los países emergentes a la OCDE, hay que llevarles a los foros, incorporarles de una manera más plena a la ONC, a los foros sobre desarrollo, sobre cambio climático, tratando, diríamos, de incorporarles responsablemente, otros dirían, críticamente, de cooptarles dentro de un modelo de gobernanza hegemónico. Este, básicamente, era el planteamiento. Cuando leemos los documentos emanados del ejercicio más reciente, 2015, y en particular el Strategic Assessment, la valoración estratégica que en mayo de 2015 hace la Comisión, y más recientemente la nueva estrategia global y de seguridad, nos encontramos con una visión mucho más pesimista, circunspecta, y desde luego, fundamentalmente defensiva, mucho menos proactiva y asertiva que en el pasado. Y un reconocimiento expreso de que lo que se denomina el entorno estratégico de la Unión Europea ha cambiado radicalmente. Entonces, hay, en cierta forma, una respuesta más o menos explícita a la pregunta que nos reúne aquí. Es decir, la Unión Europea reconoce que hay un cambio fundamental en el sistema internacional. Y esa perspectiva defensiva se percibe en la definición de lo que el documento llama un arco de inestabilidad que rodea a la Unión Europea. Y más allá, otros riesgos regionales y globales. Es un mundo que se califica como un mundo de oportunidad, pero un mundo de desorden, fundamentalmente un mundo de desorden. Se identifica, por ejemplo, en Europa Oriental, una Rusia más asertiva y nacionalista, que está promoviendo reajustes territoriales y guerras no convencionales, y que está cuestionando fundamentos básicos del orden internacional, como, por ejemplo, la intangibilidad a las fronteras o el principio de integridad territorial. La visión hacia Asia es una visión en la que ahí se alude expresamente a riesgos de conflictos asociados a competencia geopolítica, retributos de poder, tensiones territoriales y marítimas. Y, desde luego, un proceso de rearme que se identifica en realidad en la región. En África, la consabida identificación de riesgos en estados frágiles y en conflicto, y la proliferación del yihadismo. En el Medio Oriente se habla abiertamente de la destrucción del orden regional del siglo XX, que se atribuye implícitamente a las intervenciones en la región, a las reacciones la mixta, al involucramiento de las potencias regionales, desde Irán a Israel, incluyendo la competencia estratégica entre Arabia Saudí e Irán, la involucración de otros países como Qatar, el yihadismo, y la fragilidad estatal como elementos de este explosivo cóctel de Medio Oriente. Y en distintos momentos de los documentos se alude a la propia Unión Europea, y desde luego el planteamiento es mucho menos confiado. Y se reconoce que el sistema internacional es un sistema mucho más disputado, y que la propia Unión Europea se encuentra con un proyecto disputado a su interior por el auge de los nacionalismos y por el crecimiento de los regímenes iliberales, como se les denomina en el documento. De hecho, desde 2010, a partir de la crisis económico-financiera, lo que hemos visto en la Unión Europea, y el documento lo reconoce en gran medida, es una rápida sucesión de crisis de naturaleza existencial o casi existencial. Solamente desde 2010 hemos tenido una crisis financiera que ha llevado hasta ya tres programas de rescate, en el caso de Grecia, uno de los cuales se inició en el año 2015. Unos déficits muy serios de gobernanza de la Eurozona que han tenido que ser suplidos parcialmente con el papel central del Banco Central Europeo. Probablemente hoy la única instancia a la que muchos europeos nos encomendamos, elevando los brazos al cielo, para que no tengamos un desastre económico mucho mayor, ante lo que ha sido una gestión desastrosa de los responsables políticos de la Eurozona. Pero ese rescate grego, a sucesión de referéndum-rescate, rápidamente dio paso a la crisis de los refugiados, que Franz Timmermans calificó como crisis existencial, que John Kerry calificó como crisis casi existencial, que ha llevado incluso al involucramiento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una operación militar en aguas del Egeo para tratar de controlar los flujos de refugiados, y más recientemente el caso del Brexit, un caso que todavía estamos apenas empezando a digerir en sus imprevisibles, pero desde luego muy graves, duraderas, profundas consecuencias sobre la viabilidad del proceso europeo. De hecho, no deja de ser llamativo, casi diría paradójico, que casi ha habido una coincidencia en el tiempo entre la decisión, el resultado del referéndum británico y la confirmación de que el nuevo gobierno británico va a cumplir con el mandato del referéndum y la presentación de la estrategia de seguridad, la estrategia global y de seguridad de la Unión Europea, que pretende dar mayor estatura a la Unión Europea en los asuntos internacionales. No deja de ser, en cierta forma, paradójico. Lo que el Brexit ha planteado es que en la propia Unión Europea lo que parecía imposible es posible, y desde luego es algo más que un cisne negro, en la expresión de conocida de Nassim Taleb, como en otros aspectos de la crisis europea, es una crisis en gran medida autoinfligida, una Unión Europea que parece correr hacia el suicidio, en la que las políticas de identidad se están imponiendo sobre los intereses y los valores sobre los que se ha fundamentado la Unión, que pone de relieve la profunda irresponsabilidad del establecimiento político, incluso en países tan asentados, como es el caso del Reino Unido, y por parte de partidos, y esto es lo que sorprende como el partido conservador británico. Pero lo más llamativo del Brexit y de otras crisis que estamos viviendo en la Unión Europea es que ponen en el manifiesto, a mi juicio, hasta qué punto el centro derecha europeo, un conjunto de fuerzas políticas propias establecidas del establishment, están normalizando e incorporando el populismo nacionalista y xenófobo de derechas, que empieza a tener además un amplio apoyo por parte de sectores que se ven como perdedores de la globalización, identificada con Europa, y que expresa el grado de desafección ciudadana que existe en el conjunto de la Unión. Hay indudables paralelismos entre lo que está ocurriendo, con el auge de la extrema derecha nacionalista, no solamente en el Reino Unido, con el Brexit, sino en otros países y lo que está ocurriendo en Estados Unidos, unidos, salvando las lógicas distancias. Pero hay procesos estructurales, factores estructurales de fondo, en los que hay muchas, muchas analogías. Lo paradójico es que este escenario que existe, también la Unión Europea lo reconoce en su documento, con un momento de crecimiento económico, y que se ha expandido al mundo en desarrollo, difusión tecnológica, mayor conectividad, factores que han contribuido a un enorme avance en la reducción de la pobreza extrema y a expandir las clases medias en el mundo en desarrollo, aunque ello paradójicamente coexiste con una mayor desigualdad global. Y coincide todo este proceso, este escenario, con mayores aspiraciones a la vigencia de los derechos humanos, a la igualdad, al reconocimiento de derechos por parte de amplios colectivos, a la demanda, a una mejor gobernanza, con mayor responsabilidad, remisión de cuentas y transparencia. Finalmente, lo que el documento establece es que ese mundo se podría caracterizar por el desorden, pero también por la oportunidad. Y hay dos elementos que parecen claros desde esta perspectiva. Por una parte, tendencias globales que no son lineales ni predeterminadas, y que a menudo son resultado de shocks y de la elección humana. Incertidumbres, sí, pero también agencia. Se puede y se debe actuar ante ese escenario. No está predeterminado. Y por otra parte, no se puede estar al margen en un mundo interdependiente e interconectado. Y la responsabilidad, tanto de la Unión como de cualquier otro actor estatal, de cualquier otro actor público, es tratar de involucrarse, tratar de actuar, de ejercer esa agencia a la que se alude, de incidir individualmente, colectivamente, a partir de los intereses y los valores que cada actor define. En resumen, diría, la estrategia es un mundo más conectado, discutado y complejo. Un mundo más conectado. La globalización es una fuerza transformadora. Ha supuesto un grado de conectividad sin precedentes. Más movilidad humana, más intercambio y disponibilidad de información. Más oportunidades de las redes que se han generado en la riqueza, en el conocimiento. Pero también genera importantes vulnerabilidades que tienen que ver con la criminalidad, el terrorismo o la incapacidad, las contradicciones que suponen gestionar los flujos migratorios. Es también un mercado, en ese mundo más conectado, supone mercados más interconectados y con ello se anticipa una mayor competencia geoeconómica. Una competencia global por los mercados y los recursos que va a ser un factor driver fundamental de las relaciones internacionales, como se está viendo en la discuta sobre el mera regionalismo y la vinculación, por ejemplo, en los casos de los emergentes, de la acción exterior con la musculación de recursos. Es un mundo más discutado. Globalización e interdependencia no significa paz liberal. Estatal supone mayores presiones sobre los estados y esto puede generar respuestas identitarias, respuestas sociales que presionan hacia soluciones falsas, soluciones nacionales. Se extiende la fragilidad estatal y los espacios sin gobernanza, Mediterráneo, Oriente Medio, Libia, Siria, Irak, y esto incluye a la vecindad de la Unión e incluso a la vecindad de la vecindad, lo que exigiría una acción de mucho más amplio rango. Se cuestiona el orden liberal por parte de actores emergentes, pero se cuestiona también en el seno de la propia Unión Europea y fuerzas y liberales parecen ser las más dinámicas en este momento, tanto al interior como al exterior de la Unión, frente a los defensores de las sociedades abiertas. Y la combinación explosiva de identidad, ideología e ideología, aunque varíe según contextos, pone en cuestión justamente ese modelo de sociedad, las sociedades abiertas, en favor de distintas combinaciones de nacionalismo, religión, identidad y extremismo, que son percibidas como uno de los riesgos claves en el escenario internacional. Y finalmente es un mundo más complejo, con un doble proceso de desplazamiento del poder, un proceso de cambio de poder en favor de actores emergentes, pero también de difusión del poder a través de redes de interdependencias. El poder, lejos de ubicarse en actores estatales, circula en estructuras y mercados sobre los que no existe una autoridad, a menudo no existe una autoridad pública efectiva. Estados Unidos y la Unión Europea argumentan, anticipan la estrategia, seguirán teniendo un papel importante, especialmente por parte de la Unión Europea si actúa conjuntamente, en vez de actuar en orden disperso. Pero la hegemonía occidental, cito textualmente, is over. Y el número de partícipes en los asuntos internacionales ha crecido de manera significativa. Los BRICS no son, ni mucho menos desde esta perspectiva, de la Unión Europea un grupo cohesionado o un bloque unido. Y más bien son más frecuentes los elementos que les separan que aquellos que los unen, aunque hayan logrado reformar o plantear alternativas al multilateralismo. Diferentes regiones presentarán diferentes configuraciones de poder. Pero la complejidad de ese sistema internacional que viene y de la que dependería el cambio que estamos discutiendo, procedería sobre todo del proceso de difusión del poder. Se pasaría de un mundo de naciones-estado a un mundo globalizado, interconectado, de actores estatales, pero sobre todo actores no estatales, actores interestatales, actores transnacionales, de organizaciones de la sociedad civil, de empresas transnacionales, etc. Incluyendo los actores ilícitos, grupos y redes de críneo organizado o terrorismo. La soberanía nacional es disputada y perforada por la conectividad y las interdependencias más complejas que se anticipan en ese mundo. ¿Qué dice finalmente para terminar la Unión Europea en este nuevo escenario? Como planteaba anteriormente, la estrategia y la visión es mucho más defensiva, circunspecta y pesimista que la que había planteado la propia Unión en el año 2003. Hay que trabajar sobre un binomio de intereses y de valores, pero la acción exterior debe estar centrada en mucha mayor medida en los intereses de la Unión Europea y particularmente en los intereses de seguridad. La prioridad, se dice, es la seguridad de la Unión Europea y de sus propios ciudadanos, de sus propios habitantes. Respecto a otras regiones, lo que hay que hacer es contribuir a su resiliencia. Hay que ayudarles a que se valgan por sí mismos. Pero desde luego se ha abandonado ese excepcionalismo, esa visión transformadora que la Unión Europea parecía tener en 2003, en la que se sentía confiada con la capacidad de transformar al menos su entorno según un modelo europeo. Se requieren órdenes regionales cooperativos y una transformación del neolateralismo. Evidentemente, este enfoque va a plantear tensiones crecientes entre los intereses y los valores. Para concluir, esa Unión Europea se presenta hoy con la nueva estrategia de la Unión Europea que acepta un cambio fundamental en el sistema internacional. Y con una Unión Europea menos cosmopolita, más defensiva, circunspecta y pesimista, menos normativa, más centrada en intereses propios que en los valores sobre los que se ha caracterizado la construcción europea. Que renuncia a asumir el papel central como rulemaker del sistema internacional, tratando más bien de contener los riesgos que en ese arco de instabilidad existen en torno a sí. Y mucho más insegura respecto a su propia actuación. Y termino con una cuestión que permea todos estos documentos y esta reflexión de la Unión. Y que no se responde. Y es la actitud ambigua hacia el proceso de globalización. Que lo que pareciera desprenderse del texto es una gran cuestión que dejo para la discusión. ¿La globalización podemos dar por descontado que es un proceso que va a continuar? ¿O por el contrario estas tensiones nacionalistas en la propia Unión Europea y en otros lugares representarían un retroceso de esa dinámica hacia un mundo menos conectado, más contestado y disputado? ¿En el que, digamos, habría una reacción contraria y un retroceso de la globalización? Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos